cantinfleros y cantinfleras sean todos bienvenidos al capítulo final del ciclo mario moreno cantinflas en tributo a las películas imprescindibles del actor y comediante ícono de la cultura popular mexicana hoy finalizamos con el patrullero 777 del año 1978 siendo esta una de sus últimas películas y la entrega final de una trilogía que inició en el año 1941 donde cantinflas interpretó personajes que usaban el número 777 aquí la que habla soy yo mi marido no tiene ni voz ni voto si es que a esta porcarilla se le puede llamar marido o más fea qué pasó señora no por ser su marido te da derecho a humillarlo delante de nosotros de ustedes y de quien a mí me dé la gana como que no si yo le estaba dando clasecitas de defensa personal la trama sigue al patrullero diógenes quien es constantemente reprimido por su jefe debido a que acostumbra resolver de forma muy personal los casos que se le plantean mientras trata de mantener el orden en las calles de méxico df que tal oficial para usted es el que trae esta serenata si señor tiene que estarle su novia así no le pido licencia para cantar porque para cantar y estar contento no se necesita licencia estamos aquí para cooperar además les explico no vayan a tomar para que no haya espectáculo ahora no de ninguna manera oficial mire no huele no huele ni sopla porque no sentí nada este qué tiempo tiene usted conocerla a una semana estos son novicios apenas empezamos cuántos le han cantado como siete y ya salió no todavía no sale y por qué sin diferencia no sé a lo mejor no le han atinado la canción que le gusta porque las mujeres son caprichosas porque no le cantamos una clásica como cual a pesar del éxito recogido durante su carrera mario moreno no quedó exento de la polémica y es que en su momento fue acusado de retratar positivamente a la policía en una época donde la corrupción reinó dentro de las fuerzas públicas de la ciudad de méxico jefes y oficiales compañeros mucho agradezco esta distinción tan distinguida precedida por el gendarme desconocido del año 1941 y el bombero atómico de 1952 en todas el 777 finalizó con decorado así como en la vida real mario moreno concluyó su carrera con el reconocimiento internacional gracias por habernos acompañado en este recorrido a través de dos exitosas temporadas dedicadas al popular cantinflas suscríbete a nuestra fanspace de facebook para ver todos los capítulos y que la magia de la comedia te acompañe